Momento de ver cómo estarán las temperaturas, así que preste mucha atención por las recomendaciones, Viviana. Para eso pasamos con Sandy Mejía, que nos tiene las temperaturas. Vamos a ver. Así es, compañeros, como lo acaban de mencionar, tres dígitos toda la semana, posiblemente lleguemos hasta casi los 110 grados aquí en Las Vegas, pero en este momento el termómetro marca 97 grados, cielos mayormente soleados, continúan esas brisas llegando a casi 10 millas por hora esta noche, el termómetro marca 74 grados, cielos despejados, así es que un poco más cálida las temperaturas aquí en el sur del estado durante la noche. Vamos a Rino, donde en este momento la barra de mercurio marca 87 grados, cielos mayormente soleados, los vientos están calmados para esta noche, un poco más fresca las temperaturas, 55 grados, temperaturas mínimas, cielos despejados, continúan esas brisas también en Rino, llegando a casi posiblemente unos 10 millas por hora. El resto de la semana en Rino también va a ser bastante calor, el termómetro permanece en los 90s, cielos soleados y predominantes despejados, jueves 91 grados, viernes 89 posiblemente en los 90s, para el fin de semana llegamos hasta los 92 grados, así es que ya saben, protéjanse del sol y tomen muchos líquidos. Nosotros aquí en Las Vegas, como les mencioné anteriormente, nos mantenemos en los tres dígitos, 103 para el jueves, viernes 103, para el fin de semana posiblemente lleguemos hasta casi los 110 grados, así es que va a estar muy caliente aquí en el sur del estado, el termómetro va a estar un poco más cálida, las temperaturas durante la noche, el termómetro permanece alrededor de los 70s, 80s, así es que ya saben, si tienen planes de salir, háganlo por si pueden durante la noche. Hasta aquí el reporte climatológico, regreso con ustedes, compañeros.